La gran jornada de donación de sangre se realizará mañana en diferentes sedes de la Cruz Roja Colombiana en el Valle. La Donatón, como ha sido denominada la campaña del organismo de socorro, busca tener buen suministro del vital líquido ante cualquier emergencia que se pueda presentar en esta fecha de fin de año. Bueno, esa campaña Donatón es con el fin de hacer un llamado a todos los ciudadanos de que vengan y se dirijan desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hacer pues este acto voluntario con el fin de abastecernos durante esta época de diciembre que es tan necesaria la sangre en las clínicas debido a las emergencias que se presentan. La sede de la Cruz Roja en San Fernando y otras estarán dispuestas. Vamos a estar en el Mercamío, que es el que queda cerca a la Guadalupe y también vamos a estar en Villa Gorgona y vamos a tener esos dos puntos pues para las personas que no alcanzan a trasladarse hasta acá a la sede principal. Las donaciones de sangre durante este año han sido deficientes y es necesario hacerlo ahora. Para esta época siempre la necesidad es que al menos mínimo se den 120 donaciones, en el momento se están dando la mitad, entonces lo que queremos es poder llegar a esa meta diaria para poder abastecer a todas las clínicas de la ciudad. Mañana durante todo el día ustedes podrán vincularse a la Donatón de la Cruz Roja.